Hola, yo soy Diana y yo uso el tratamiento capilar de Kiwi y Akai de Nubi y me encanta. Mi cabello siempre está suave y sedoso y esto es porque este tratamiento está hecho a base de aceites esenciales y de proteína de yogur, además con queratina. Antes de Nubi, mi cabello era siempre esponjado, frizado y con una apariencia tan desagradable que tenía que lavármelo casi todos los días. Ahora mi cabello es tan suave, siempre estoy lista para salir.